Hola amigos en actividad, en la liga española Jangel Herrera comenzó otra vez en la banca entró al 78 y se perdió esta clara chance para el Girona que consiguió la victoria sobre el Valencia por un 1-0 que los pone a 4 puntos del descenso también ganó el equipo de Darwin Machís, el Real Valladolid que venció 1-0 la Real Sociedad, con Darwin jugando completo en un buen nivel, son dos victorias seguidas para el equipo de Pucela desde que llegó el venezolano en la liga portuguesa, Jonder Cádiz fue titular dio esta asistencia de Cafesa con Famalicao que fue goleado 4-1 contra el Sporting Braga Cádiz jugó completo, por cuarto partido consecutivo en liga Matias Lacafa ingresó al 65 con el Vizela que cayó 2-0 contra Porto en la serie F italiana, Jordan Osorio jugó todo el partido con el Parma que ganó 2-0 al Genoa el central que volvía de su lesión en la serie F italiana, Thomas Rincón ingresó en el entretiempo con la Sampdoria que empató a 2 contra el Monza en la liga colombiana, Christopher Varela salió lesionado tras esta jugada al minuto 9 se fue en camilla del encuentro con Atlético Fucaramanga que ganó 1-0 a Junior de Barranquilla de Luis Cariaco González que jugó todo el partido ya se sabe en qué equipo jugará Joel Graterol el portero es oficialmente nuevo jugador de Panetolicos de la Superliga de Grecia será compañero del mediocampista Juan Piañor Graterol que viene de jugar con el América de Cali de Colombia se habló de un ofrecimiento del Celta de Vigo de la Liga de España pero finalmente llegará a Grecia firmando hasta junio de 2024 en el sudamericano su 20 la vino tinto cayó goleada 4-1 contra Uruguay al 17 penal inexistente para Uruguay y gol de Fabricio Díaz al 33 también penal inexistente pero ahora a favor de Venezuela que convierte Brian Alcocer para empatar el encuentro cuarto gol de Venezuela en el torneo y todos de penal luego Uruguay tomó la ventaja con goles de Álvaro Rodríguez al 36 Ignacio Sosa al 43 y al 77 otra vez Álvaro Rodríguez para el 4-1 definitivo en Brasil el Sao Paulo hizo oficial que Nahuel Ferraresi fue intervenido para corregir su lesión en el ligamento cruzado de su rodilla derecha que sufrió contra Palmeiras la operación fue exitosa le deseamos una buena recuperación al central que estará dentro de 8 y 10 meses afuera de las canchas recuerden que el Sao Paulo negocia con el Citigroup para renovar el préstamo del venezolano hasta diciembre de 2024 ahora enfocarse en la recuperación y meterle con todo para volver a hacer lo que más me gusta publicó Ferrares y en redes en la liga futbol de Metropolitanos y UCB igualaron a 1 Carlos Hermenio anotó para el campeón de Venezuela de penal al 5 y al 64 igualó Héctor Noguera para el tricolor en Pueblo Nuevo Deportivo Tachira goleó 3 a 0 a Estudiantes de Mérida por el Clásico Andino fueron 3 golazos de Lauri Negro al 18 golazo de Esli García el argentino Gonzalo Ritaco marcó su golazo al 47 al 67 Yonder Gómez dejó con 10 al Académico por esta dura entrada y el tercero lo hizo Gianfranco Castillo al 77 también Academia Puerto Café goleó 3 a 0 al Rayo Zuliano con goles de Dani Pérez al 47 autogol de Hermes Rodríguez al 77 y golazo de Wilmar González al 79 en el mercado de fichajes del FUTV el Monagas anunció el regreso del mediocampista Exxon Castillo que tenía ofertas de Perú llega procedente del Caracas Fútbol Club llegamos a la parte final del video recuerden suscribirse darle like al video y compartirlo en la próxima nos reencontramos con más información ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.